Oigan amigos, pues aprovechando que ya están aquí, debo decirles con mucha preocupación al cierre del año 2019, que vemos lamentablemente en Morelos un gobierno omiso, un gobernador ausente, un gobernador que tristemente ni picha, ni cacha, ni deja batear. Vemos con preocupación un gobierno que no atiende y que genera ingobernabilidad. Ya se venció por cinco días la fecha que tenía el Congreso local para aprobar su presupuesto de egresos y lamentablemente, por ni siquiera entre ellos ponerse de acuerdo, a estas alturas no hay presupuesto para el año 2020. Es inaudito que teniendo mayoría en el Congreso no puedan construir la mayoría mínima necesaria y eso es lo que nos preocupa, la incapacidad para gobernar, el desinterés y el desdén por todos los ciudadanos de este Estado, que merecen un gobernador de tiempo completo, que esté aquí gobernando, atendiendo, escuchando las necesidades de la gente y con tristeza pues vemos que no es así y por eso nosotros hacemos un llamado a Morena, que fue el partido principal que lo postuló, pues a que le llame al orden, a que busque cumplir, porque tristemente aquí en Morelos vemos que ha sido un gobierno que está no sólo mal, está pésimo, en los últimos lugares. Si ustedes revisan encuestas como Massive Color, Mitoski o México Elige, ustedes pueden ver que Cuauhtémoc Blanco está en los últimos lugares por la gente a quien gobierna. La gente no está satisfecha, la gente está molesta y tristemente no hay gobierno, hay una desatención, no hay la atención que requiere un Estado como este, no hay el seguimiento, no hay el compromiso y por eso vemos eso, pero no solamente entonces es una calificación por desatención, a la luz de los resultados. El Estado de Morelos está en los peores lugares de inseguridad, acaban de matar al Secretario de Seguridad como ustedes saben, en las plazas públicas también mataron a otro liderazgo de la sociedad y todos los días sabemos que hay más y más ejecuciones. En el año más violento del país, pues Morelos encabeza las cifras a nivel nacional y con los datos del INEGI, el Estado de Morelos está en el antepenúltimo lugar en percepción de la gente de inseguridad y en economía las cosas están igual. Ustedes seguramente han escuchado que cada día cierran más negocios en el Estado de Morelos. Cierran los negocios porque no hay economía, cierran el negocio porque no hay la capacidad de generar atracción de inversión que genere movimiento económico para mantener los negocios, porque no hay un turismo que quiera venir a un Estado en donde hay tantos índices de violencia e inseguridad. Ese es el grave problema que tienen hoy en Morelos. Presidente, ya se empieza a hablar a nivel nacional, este año se empezó a hablar de destituir gobernadores del PAN. ¿Estaría en esa tesitura de a nivel nacional empezar el próximo año a destituir a los gobernadores que no están dando resultados? Nosotros estamos por exigir resultados a quienes fueron electos por la gente. Hay que reconocer que el gobernador Cuauhtémoc Blanco fue electo por la sociedad, eso es incuestionable. Pero también se debe decir que no está cumpliendo con las expectativas. Y el paso inicial es la exigencia de resultados, la exigencia de atención, que esté aquí en Morelos, que dé la cara a los problemas y los resuelva. Es increíble la incongruencia que vemos en este gobernador. Acción Nacional, cuando gobernó, pasaba a los estados el 25 por ciento de los recursos estatales, de las participaciones del impuesto local. Y el propio Cuauhtémoc Blanco, cuando fue gobernador, impugnó este cambio que hizo el PRD cuando gobernó. Graco Ramírez bajó de ese 25 a 20 por ciento las participaciones que recibían los municipios. Pues en ese entonces Cuauhtémoc Blanco impugnó, presentó una controversia para que recibieran más recursos los municipios. Hoy de manera incongruente totalmente vemos a un Cuauhtémoc Blanco que lo que controvertió cuando fue alcalde, hoy no lo impulsa y no les quiere dar más recursos. A través de nuestra diputada en el Congreso local hemos impulsado el que puedan recibir más recursos los ayuntamientos, para que tengan más capacidades, para que puedan hacer más obra, mayor atención. Pero vemos nuevamente con tristeza un gobernador pues que no atiende, que no resuelve y que es incongruente. Lo digo con toda claridad, estaban las cosas mal con Greco, pero hoy están peor con Blanco. Lamentablemente las cosas estaban muy mal en Morelos, pero hoy están peor. Graco fue mal gobernador, pero Blanco es pésimo gobernador. Un año importante electoralmente para el próximo año para ustedes, que van a ser ocho gobernadoras las que se pueden posiblemente ganar ustedes. ¿Qué esperanzas tiene el PAN en este momento para poder recuperar esta gobernadora? Nosotros estamos trabajando, cerrando filas entre los panistas, de hecho venimos a un evento con la militancia de todo el estado, para cerrar bien el año, pero prepararnos con todo para arrancar el dos mil veinte con los preparativos para el dos mil veintiuno. Vamos por los treinta y tres municipios y por los dos nuevos municipios que van a elegir a través de consejos, con usos y costumbres. Vamos a ir por todos los distritos locales y vamos por los cinco distritos federales. Vamos a trabajar por impulsar a las y los mejores, aquellos que sean los más competitivos. De hecho, Acción Nacional hace un llamado a la sociedad que desee participar, que desee involucrarse. Acción Nacional les abre las puertas y ese es un trabajo que estamos haciendo con los dirigentes estatales de nuestro partido y yo le quiero agradecer a Juan Carlos Martínez, jefe estatal, esa disposición de sumar, de incluir y de proponer a las y los mejores perfiles de la sociedad para que sean nuestros candidatos. Presidente, a nivel nacional Bartlett fue totalmente exonerado, juro. Es un hecho más de incongruencia. Todo mundo sabe lo que representa Manuel Bartlett, lo que significó cuando se cayó el sistema y es triste que el gobierno lo exonere, simule que investiga y simplemente nos damos cuenta que sigue habiendo impunidad en México y que es un compromiso incumplido, de que quien la hubiera hecho la pagaría. Hoy vemos claro que para López Obrador, quienes son sus amigos como Manuel Bartlett, no enfrentarán la justicia. ¿La detención de Gerardo García Luna afecta al panismo? Gerardo García Luna nunca fue militante del PAN y lo es. Él fue invitado en su momento por un presidente que emanó de un gobierno del PAN, pero ese presidente de la República nunca le preguntó al PAN si lo invitaba o no a colaborar. No tenemos absolutamente nada que decir al respecto. En Morelos el PAN podría convertirse en una opción en el próximo proceso electoral del 21. ¿Cómo reforzar al partido? ¿Cómo consolidar a esta nueva dirigencia cuando hay exlíderes del pasado que siguen en la oposición interna y que están a punto de abandonar el partido? No tengan duda de que el PAN en el 2021 va a ser la alternativa de México y la alternativa de Morelos. Vamos a ganar muchas presidencias municipales aquí en Morelos, comenzando por la capital. Vamos a ganar Cuernavaca, vamos a ganar los distritos, estamos cuestionando el partido, estamos invitando a todos porque en el PAN los necesitamos. Aquí convocamos a todos y vienen aquellos que quieren venir. Y nuevamente les decimos a todos aquellos que han coincidido, a todos aquellos que nos ven como la alternativa, a todos aquellos que se ven decepcionados ante un gobierno que ha fracasado en seguridad y en economía, son bienvenidos y son necesarios en Acción Nacional. ¿Qué va a pasar con aquellos panistas que no se han ido pero ya están dinamitando ahorita al partido desde adentro? Nosotros invitamos a todos a sumar y a entender la difícil circunstancia del momento. Los que somos demócratas, los que creemos en los equilibrios, los que creemos en los contrapesos, los que creemos en las instituciones, los que creemos en la libertad, es necesario sumar, integrarnos y poner arriba los objetivos, tener altura de miras y no apostarnos a proyectos individuales. A nivel nacional el PAN es segundo lugar en intención de voto. Aquí en Cuernavaca, en Morelos, ¿cuáles son sus evaluaciones? ¿Cómo están ubicados? Parte de los acuerdos que hemos tenido es que vamos a empezar a medir el próximo año los diversos perfiles para tratar de impulsar a los mejores y en esas mediciones sabremos cómo es que Acción Nacional, dónde somos punteros, dónde podemos estar en segundo lugar y qué tenemos que hacer para ser punteros. ¿Cuál es la agenda para 2020 aquí en Morelos? Vamos a trabajar y tocar puertas. Yo he convocado a todos mis consejeros nacionales del partido, con todos mis jefes estatales, a salir a las calles, a tocar puertas, a explicarle a la gente que las cosas tristemente en México no están bien, que pasamos de estar mal en economía, pero que hoy estamos peor, porque estamos en recesión, que pasamos de estar mal en seguridad, pero que hoy estamos peor, porque es el año más violento en la historia de México. A crear conciencia de que efectivamente las cosas estaban mal, que la gente votó por un cambio, pero que no es el cambio esperado, porque México está retrocediendo. Necesitamos salir a las calles, tocar puertas, convencer corazones para sumarlos en una causa alternativa, en una causa con rumbo, con dirección, y a decirle a la gente que donde gobierna el PAN, a nivel estatal, a nivel municipal, se dan mejores resultados. Y esto lo dicen los datos, las cifras. En los 10 estados, 10 estados donde gobierna el PAN, en el año 2019 se generaron el 38% de los empleos formales del país. Acción Nacional se apuesta por generar empleos formales, que es la única forma real que la gente pueda salir adelante. Y donde gobierna el PAN también, según encuestas de la gente a la que gobierna, es donde mejor evaluados están sus gobernantes. Por lo tanto, Acción Nacional es una alternativa seria, que da resultados y que es la opción para los mexicanos. ¿Cómo es la dirigencia de Juan Carlos Martínez Terrazas aquí en Morelos? Muy bien, construyendo en la unidad, convocando a todos aquellos que quieren sumar y construir, y una dirigencia activa que está tocando puertas, que está buscando a las organizaciones, y que ha logrado cohesionar las diferentes partes del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias.